Y en la que llego tarde la intro This is the Mark Sample Buenas tardes damas, caballeros y otakus de Tarragona Soy Mark Sample y abro transmisión con todos vosotros Y aquí estamos en el espotaku que vamos a entrar ahora Y hoy vengo acompañado de una persona interesante Si quieres girar la cámara y presentarte tú mismo Creo que se te vea mamón La madre que te... Gira, gira, gira sí Mira quién está aquí El señor Redfield Ay, ay, Redfield que sexy Madre mía, está mucho más sexy ahora que con el Slenderman Sí, ahí está No, con el Slenderman no te enrojecías Con el Slenderman estaba más bien blanquito Estaría guapo que sería un Slenderman Pues nada, vamos a entrar ahora al espotaku Que además, gracias aquí al colega Hemos sacado La acreditación es gratis Que esto mola un montón, te sientes importante y todo Y nada, vamos a entrar y a ver qué grabamos Bueno, prácticamente nada que ver con el año pasado, ¿eh? En cuanto a gente O sea, hostia puta Ay, qué feo No, o sea, en serio En cuanto a gente Esto es un nivel diferente Es la polla ¿Esto de ahí? Sí Este Este no estaba Quiero comprarme un DeLorean Para viajar En coluncios Haciendo la brulla de Karate Kid Yo Crecí en los ochenta Cantando panchis Elásticos rojos Y panches de Kiss Y panches de Kiss Y panches de Kiss Lérico 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 Estamos aquí, Gameplay Redfield, ¿eh? Normalmente lo que en Play no te lo grababan así, ¿eh? Lo que en Play no te lo grababan así, ¿eh? Sí, no, no, lo sé, lo sé. A ver, me pongo aquí. ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Qué vegeta! ¡777! Con un juego en directo de Xenover. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué calor! ¡Ay, pero qué gay! ¡Pero qué gay es con la armadura dorada! ¡Ja, ja, ja, ja! En algún momento hay un sample que tienes que suscribir. Sí, ¿no? Estamos haciendo aquí Inception. Cámara sobre cámara. ¡Que trate las cámaras! ¡Ja, ja, 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 ja! Estamos aquí con los actores de Roblaje, los hermanos Football. A ver qué nos dicen. Y te pongo así y te joda la grabación, ¿no? A lo frente hay un bucle temporal, tal... Que no son tímidos, ¿eh? Para nada. O sea, no os preocupéis que no tiene nada que ver con eso. ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, para el resto de las personas que estáis llegando, que sepáis que no podéis tapar las salidas. Importante. Si os queréis sentar, os podéis sentar en el suelo. Bueno, yo empecé a los seis años y venía por tema familiar porque mi padre era actor de doblaje y nos introdujo tanto a mí como a mi hermano y desde entonces nos apasiona y nos hemos quedado en esta maravillosa profesión en la que cada día es más difícil subsistir. 10. Bueno, la voz ha cambiado, ¿eh? No reconozco este techo. La famosa frase de Sigi. Para los que sois muy jóvenes, eso te lo deciros que Sigi Cari tenía la mala costumbre de despertarse cada día en un hospital diferente. Entonces, bueno, el hecho de despertarte en un hospital diferente, una cama que no es la tuya, un techo que no es el de tu habitación, pues el pobre chaval estaba un poco desorientado, ¿no? No sé, mejor podría decir algo con la gota utena con dos las bajas por estar aquí. Que me diga el mundo. Está un poquito y me diga. ¡Es que me diga, me diga! Pues nada, por hoy ya hemos grabado. Hostias. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Asecio? Está... ¡Ay! 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 ¡No me toques! No me... No me toques los pezantillos. No me toques, ¿eh? Esto solo me lo toca quien yo quiero. Que conste. Pues nada. Por hoy hemos acabado. Esto va a ser... Lo que habéis visto hoy es tipo vlog. Luego subiré lo que es el concurso de cosplay. Y domingo, que para vosotros será otro día, porque esto de YouTube es así, pues subiré lo que vea el domingo, los conciertos de Mire y de Leila. Y nada. A ver qué hacemos tú. Y ya está. O sea... No grabo la maci de Z, ¿eh? Diles... ¿Se ha visto con Sonic? ¡Suscribiros a mi canal! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! De él o borráis todo. Ahora sí va a YouTube, que hay mal rollo, que hay mal rollo. La gente se lleva mal en YouTube. Es culpa de esto. Pero es verdad. Algunos lo llevamos mal. Sí, no. Hay mucha mala sangre. Pues nada. Transmisión fuera, gente. Y ya está muy grande. Un saludo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos.